Pura realidad, sonido de muerte Salgo de noche, presumiendo categoría Con los ojos rotos de tanto picar María Me vuela la cabeza, pero sigo en la mía Con el rosario en el pecho y la familia protegida La calle está sucia, pero peor están las vías Los guachos matan con pipa lo que queda de su vida Y no los culpo por consumir alegría Pero caes en esa y cuando falta es suicida Vuelvo al otro lado y estoy más que encascado Muerte al gorra que enojuna por todos lados Yo solo prendí mi faso para estar más que calmado Y si te molestas, mejor tómate el palo Que no la banco con que me rompan las bolas Mientras no hables mejor te queda la puta boca Vos seguí en la tuya de mí en el mes hoy la moda Mientras en la calle abunda la farra, el delito y la droga Que pena que vivir en esta miseria Y con los par de gramos la billetera vuela Yo soy de este mambo y mi cara te lo muestra Aunque ya me la saqué por andar de careta Y así vivo muriendo lo que queda Las flores crujen como snack, pero está vacía la heladera Debe ser porque la salida ya no espera O capaz o la suya sin pensar lo que nos queda Sonido muerto Verdad